No vendas tu amor, mereces algo mejor No cometas un error Y no te dejes convencer Porque él solo quiere tu piel El ser en el amanecer El corazón te va a romper Mucho que te va a doler Y no te dejes convencer Porque él solo quiere tu piel El ser en el amanecer El corazón te va a romper Y nada podrás hacer Eres inteligente y es mucho mejor Que no le haga caso a ese pana Se nota siempre vista que no te conviene Y a tu vida no le aporta nada Cree que toda la mujer puede conquistarla Se utiliza un poco de lana Se cree un macho alfa Y por tu amigo se cree líder de la manada Aunque diga que tú eres bonita Gente como ese levita Su alma se encuentra apagada Pero en la disco se la pasa prendiendo velita Vive en una movie de altita Deja a las menores loquita El saca los puertos del cajero Pero en la disco es el que lo deposita No caigas en la trampa cuando te dicen que te bajarían una estrella Que nada faltará Que te amaré Que tu vida será muy bella No es lo mismo escuchar una historia bien linda Pero sufrir dentro de ella Que tú esperas de un hombre que todo lo que gana no mate en botella Y no te dejes convencer Porque él solo quiere tu piel El ser en el amanecer El corazón te va a romper Mucho que te va a doler Y no te dejes convencer Porque él solo quiere tu piel El ser en el amanecer El corazón te va a romper Y nada podrás hacer Es la misma historia de siempre Con personajes diferentes Aunque sea muy apuesto Busca lo que todos buscan Y es usar tu cuerpo Se maneja como un experto En poco tiempo sentirás que lo amas Y en poco tiempo cuando estés más ilusionada Quedarás con el alma destrozada Pensando en cómo te usó Pensando en cómo fue que sucedió Y es simple Mientras tú planeabas un futuro Él planeaba lo que contigo vivió A él no le importan tus sentimientos Aunque ahora se muestre como el más lindo Ahora no usarás ningún pretexto Pero si cedes verás que no seré el mismo No caigas en su trampa Sus ofertas rechazas Dile que necesitas más que eso Para que las puertas a tu vida le abras Dile que no eres igual que sus amigas Que pare con eso Que no siga Dile que no vas a ceder Ante todas sus propuestas atrevidas Porque él solo quiere tu piel El ser en el amanecer El corazón te va a romper Tú y yo que te va a donar Y no te dejes convencer Porque él solo quiere tu piel El ser en el amanecer El corazón te va a romper Y nada podrás hacer Otan es V.S.K. Víjate el metil fiel No te dejes convencer El metálico 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 Gracias.